¿A quién corto? ¿Te suena familiar esto? El origen del brote aún no ha sido determinado. Se teme incremento exponencial de casos. Ante la posible pandemia, la información declara nuestra mejor arma. No salga de casa. Conserve la calma. Evite todo contacto. Objetos, personas, hay riesgo de contagio. La sorpresa de este retrato poético sobre la pandemia no es de hoy. Se realizó en 2010. Haz clic en netcube.film y vive junto al trío de actores de atmósfera del director mexicano Julián Hernández 20 minutos de una posible y gozosa liberación del miedo. Con solo un clic en netcube.film, la plataforma con los más grandes cortos de todo el mundo y de todas las épocas, comentados por expertos y con datos que te empaparán de asombro, recuerda, un clic en netcube.film y disfruta en grande y en corto. Metraje.